Estás escuchando a DJ Enel Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Oh, no Ya no confía en nadie, no Con, con, con Saso de ahogar Y condenó su corazón A una selva Para protegerlo del amor De peligro que está cerca Ella se sentenció Haciendo por vida eterna A todos se dejó Con miedo al dolor Por culpa de un imbécil que nunca la amó Hoy llora noche y día que tiene dolor Por culpa de un estúpido que nunca vio Ella todo lo dio al entregarse Hoy siempre arrepentida y ahora sola sol Fue una gran enfobada que la presionó Decisió mentiroso que me le engañó Y el sueño le vendió sin valorarle Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Oh, no Ya no confía en nadie, no Oh, oh, oh Se cansó de ahogar Y condenó su corazón A una selva Para protegerlo del amor De peligro que está cerca Ella se sentenció Haciendo por vida eterna A todos se dejó Con miedo al dolor Por culpa de un estúpido fue el que yo olvidó Lo besó la caricia y rechazó el amor Por culpa de un cobarde fue el que ella cambió Y nunca volvió a enamorarse Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Me da sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Oh, no Ya no confía en nadie, no Oh, oh Se cansó Ya no confía en nadie, no